Una cita en Colón a la que ya lo han visto, muchos han querido restar importancia. Pero, ¿por qué necesitan entonces hablar de pinchazo? Editorial, con Rosa Cuerbas Mons. Pues necesitan hablar de pinchazo, Alba, porque les molesta. A la izquierda antisistema, al separatismo golpista, a la farándula progre, le molesta que decenas de miles de personas hayan salido a la calle con banderas españolas, esas con las que ellos prefieren sonarse la nariz. Les molesta que no se haya quemado ningún contenedor y que esos muertos, que tanto preocupaban a Beatriz Talegón, no hayan dado ningún titular porque no han existido. Pero seguramente lo que más les molesta es que la protesta de este domingo en Colón les ha hecho caer en la cuenta de que no son, ni de lejos, los únicos capaces de la movilización social. Les fastidia atisbar que la superioridad intelectual, incluso moral, con que han tratado desde siempre a muchos, empieza a recibir contestación. El 15M fue su logro y el éxito de Colón ha sido su fracaso. Y por eso hay que desprestigiarlo. Se han empeñado en buscar el águila de San Juan, a los violentos, a los del brazo en alto... Se han empeñado tanto que incluso han difundido imágenes de otro año y otro lugar. Pero nadie puede mentir todo el rato, ni siquiera uno mismo. Y al final habrán tenido que reconocer, y eso también les molesta, que son tan liberticidas que solo defienden las manifestaciones a las que ellos irían. Y eso, la verdad, es que está muy feo.